...de Australia A la derecha la mano La caoba palomaria maderable nativa del Caribe Su fruto sirve de alimento a los cerdos y los murciélagos Luego vemos la caoba maderable nativa del Caribe Muy valiosa Y la caoba es el árbol nacional de la República Dominicana Llegamos ya al final de nuestro recorrido Gracias por visitar nuestro Jardín Botánico Nacional Que tengan un feliz resto del día Gracias por ver el video